De inmediato con noticias de Último Momento. Cese a Carolina, quisiéramos que esta mañana no fuese una salida de cámara más. No fuese una salida de cámara de televisión más. Ayer, denunciamos que varias empresas de transporte en el sector de Tiloarque, Sosa, y viceversa, y hay otro montón que no se van a paro porque tienen que trabajar, pero que no aguantan el tema de la extorsión. Ayer hablaron sus propietarios de muchas unidades del transporte y fueron muy contundentes. Quizás ayer quisimos suavizar o la gente por temor suavizó y dijo que era por aumento a la tarifa, a los conductores que hacían los dueños de las unidades, que también puede ser cierto, pero el tema no se eludió. Al final, uno de los pocos que habla, que es el señor Jorge Lanza, dijo que no había que andarle buscando más patas al gato, que solo tiene cuatro, que el tema era extorsión, que muchas unidades de transporte se paralizan porque no aguantan el tema de la extorsión y a veces no solo es un grupo ilícito el que la solicita, sino que son varios, son varios. Y a raíz de ello, hoy no estamos diciendo que no estamos de acuerdo que hayan operativos, pero no queremos que los operativos solo sean llamarada de Tusa. Queremos que sea 24-7. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? El delincuente estaba viendo, hoy salen videos de cámaras que graban, asaltos en la Miraflores, asaltos en los bulevares, asaltos en tiendas, asaltos en lugares públicos, en donde el delincuente quizás se siente seguro que no le va a pasar nada porque no pasa nada, porque sabe que no va a pasar la autoridad. Nosotros creemos que ya las autoridades de la Secretaría de Seguridad en el Consejo Nacional de Seguridad deberían de tomar decisiones contundentes y no chiribizcas, le llamo yo. ¿Qué es chiribizcas? Solo por encimita hacer el mate. Esta mañana, con todo respeto, con todo respeto, porque así somos en HCH, no somos autoridad para imponerles a ustedes, pero en la libertad de expresión podemos emitir criterios. ¿Por qué cuando suceden estos hechos que se denuncian, al siguiente día se planifican operativos? Excelente, eso es lo que queremos, pero ¿por qué no permanecen? Hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecuta operativos en la terminal de buses de Tiloarque, que fue lo que denunciamos ayer. Y obvio, hoy no van a ir, hoy no van a presionar. Mañana, que ya no lleguen, ahí van a volver a estar otra vez, o llamando a los que presionan. O sea, que la presencia de estos operativos debe ser permanente. Ya en los lugares calientes, compañera Cecia, Carolina, debe de ser 24-7. Yo le ponía el ejemplo. Si usted llama aquí, cuando no se duerme, aunque yo he llamado y lo despierto, aquí en HCH hay turnos 24-7. O sea, que si una noticia sucede, sucede a las 2 de la mañana, aquí va a estar Carlos Rautales, su camarógrafo, y Don Emilio, y un equipo que va a transmitir la noticia en vivo. Y si no lo hacen, pues ¿qué significaría? Que nosotros, que el jefe, o que las responsabilidades de Pablo, de Ariela, las autoridades de acá no lo están cumpliendo, están durmiendo. Están durmiendo. Porque ellos deberán de preguntar, aunque estén durmiendo, ¿qué pasó anoche? En la madrugada uno viene, ¿y qué pasó anoche? No, no hubo nada. Todo tranquilo, no tuvimos que interrumpir. No era necesario. Pero se está activo. ¿Qué sucede en la medianoche aquí en Teucigal? A veces hasta los fines de semana. Usted hace recorridos importantes y no encuentra una patrulla. Ni operativos, ni patrullas, ni no que estamos a la merced del delito, de la delincuencia. Y ahí es donde el que comete el delito sabe que tiene ventaja. Mañana, me imagino que hoy ya... No, hoy no están operando. No, pero les digo... No hay transporte. Hoy no hay transporte todavía, por segundo día consecutivo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Sí. Y con justa razón. Correcto. Trabajar solo para darle el dinero a otro también no es nada fácil. Entonces, estoy de acuerdo con el operativo. Y lo estamos anunciando. Pero debe ser constante. Y lo estamos denunciando. Y lo estamos anunciando. Que hay gente que dice, ¿para qué anunciar los operativos? Yo estoy de acuerdo que no hay que anunciarlos. Pero ellos mismos tenemos que informar. Y a veces ellos mismos quieren que se masifique para que se baje la presión de la extorsión. Pero si ellos se van más tarde. Hay un montón de motos. Hay un montón de patrullas que el Estado ha comprado. Pero a ver, ¿para qué las ocupan? Una vez dijimos que habían tantas motos. Ese día salieron todas a patrullar. Entonces, no podemos estar... Es como que nos presionaran a nosotros para venir a dar las noticias acá. Y a la brava, ustedes están diciendo, cubra, cubra la noticia. Pero también, don Eduardo, se deben de dar con los procesos. La gente debe denunciar también el delito de la extorsión, aunque aún con temor. Porque la gente a veces cuando lo hace, lo hace con temor. Porque, ¿qué pasa? Aquí la Fuerza Nacional de Antiextorsión todos los días presenta extorsionadores. Carolina, usted está joven todavía. Y hay que vivir, ¿verdad? Hay que vivir la vida que sea Dios. Pero mire, yo le voy a decir algo. Aquí la autoridad sabe quiénes son los líderes. Entre comillas, de bandas, de maras, de pandillas. Y a veces no actúan porque son parte de la complicidad. La verdad es que la situación es mucho más grave. Si usted se va a cualquier barrio, a cualquier colonia, y los mismos, los mismos extorsionados, ellos, ellos saben quiénes los extorsionan. Y a veces dan nombres, se corren el riesgo y han muerto muchos. Han muerto muchos por querer salir y querer colaborar y querer ayudar. Pusieron su vida. Porque hay fuga de información, porque están coludidos las mismas autoridades con los delincuentes. No podemos generalizar, pero dentro de las instituciones, en todas, dentro de las instituciones, en todas, públicas y privadas, siempre hay personas, unos a la bulla y otros... manzanas podridas. A la cabulla. A la cabulla. Entonces, repito, ojalá vamos a ir mañana a ver si estos operativos continúan. No solo la salida de cámara, le digo yo, en la mañanita, usted va a las nueve, diez, ya no hay nada. un último momento. Sí, ya se fueron todos los dos. Debe de ser permanente y constante. Yo, hay una canción de... ¿De quién es la canción? ¿Cuál? Yo no puedo callar, me va a perdonar, amigos míos, pero yo tengo ahora un compromiso, y tengo que cantar la realidad. ¿No lo he ido usted a la canción? No, no la he escuchado. Ah, bueno. Ahí se la voy a poner más de aquí otro ratito. Pero no podemos, este... Hay tanta... Pero esa canción es real. Hay tanta inversión policial, en armas, en carros, en salarios, en diáticos. Y cada año le aumentan al presupuesto de seguridad. Entonces, lo que los hondureños quieren, que eso se vea reflejado. Se creó una Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Público, y realmente, y se le pregunta a la gente y ni siquiera conoce qué es esa fuerza. No sabe qué hace, cómo... Se revientan de tanto hacer fuerza. Sí, porque realmente el trabajo no... Yo sé que es muy complicado el tema de la extorsión. Muy complejo. No solo es, hay Fuerza Nacional Antievasión, Antimaras, Antiextorsión. Pero la Fuerza Nacional de Seguridad y del Transporte Público iba más dirigido para cuidar específicamente este rubro. Yo estoy de acuerdo también en lo siguiente, no puede haber un policía para cada bus del transporte. Quien debe de poner seguridad en sus transportes son los dueños de las unidades. También, ellos deben de cuidar a sus pasajeros. Deben de cuidar a sus pasajeros. El Estado tiene que dar, obvio, seguridad nacional. Pero no le puede poner una unidad de transporte a cada bus. Sin embargo... Un policía. Perdón, un policía a cada bus. Sin embargo, ya se ha dado que de manera selectiva usted mira que un soldado con su fusil en algunas unidades del transporte. Y creo que esto debe de ser permanente y que ese soldado se baje donde quiera y se suba a la unidad que quiera. Que esté... Y así con constantemente en movimiento. ¿Verdad? Pero también los propietarios de las unidades del transporte urbano e interurbano deben de tener su propia seguridad porque aquí es una manera de generar empleo. El tema de la seguridad que no debería de ser tan extrema. Aquí hoy la mayoría de personas buscan trabajo de tema de seguridad. Guardias de seguridad. Porque la gente vive con miedo. Que le pueda pasar algo cuando mira asaltos, muertes, incidentes que tal vez usted ni sabe por qué se dieron. ¿Por qué se dieron? Entonces hacemos un llamado con todo respeto a que haya una constante. Yo pienso que debe ser una constante. Y otro detalle. Otro detalle. He estado viendo que en la presentación la misma Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas este muchacho regularcito que sale todos los días en la tele. ¿Cómo se llama? Mario Fu. ¿Qué le hace su trabajo? Él mismo dice en sus declaraciones o el de San Pedro o el de Ceiba. Bueno, estamos presentando a Sultano y a Sumengano que ya estuvo detenido en la cárcel del Pozo. Dice que ya estuvo detenido en la cárcel de... El presente el informe policial. El presente el informe policial. O sea, que son personas reincidentes. Entonces uno pregunta bueno, pero si ya era una persona que había cometido delito porque salió libre. Entonces, ahí viene la respuesta. La justicia también tiene que ser correcta si nadie los acusó. Es que es lo que sostiene. Si nadie fue a dar la cara. Muchos quedan libres porque al final el testigo no llega. Entonces no existe una acusación en su contra y los dejan en libertad. Y es entendible. Estos temas uno los aborda con miedo. Correcto. ¿Verdad? Con miedo. Pero bueno, Nelson Sorto yo creo que estos muchachos esto es en vivo. Esto es en vivo estos muchachos. Están cansados de estar parados ya. La canción se llama Yo no puedo callar me dicen. Me dice acá la canción se llama Yo no puedo callar. Es una canción de protesta y la canta Carlos Mejía Godoy un nicaragüense. Sí. Bueno, vamos con Nelson Sorto que le encanta esto. Nelson. Último momento. Muchas gracias licenciado Eduardo Maldonado buenos días a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital segundo día consecutivo que los operarios de la ruta Tilbarque La Sosa no trabajan debido a la situación que ustedes ya han explicado ampliamente. Pero para cerrar este tema en esta mañana yo hablo directamente ya con el coronel Moncada jefe de operaciones de Fusina Coronel ¿Cómo va a ser esta operación? Sabemos que esta es una ruta de incidencia es un lugar donde a esta hora está lleno de buses pero ayer y hoy pues brillan por su ausencia por lo que ya conocemos extorsión. Sí, nosotros venimos aquí por parte como es Fusina a garantizarle la seguridad a cada uno de los transportistas a los usuarios de los medios que están utilizando estos buses desde la mañana pero no miramos la presencia lógicamente ellos tienen un problema de extorsión estamos investigando nos dimos cuenta de este problema y por eso estamos aquí para garantizarles a ellos la seguridad que van a tener cada uno de los conductores y la seguridad que va a tener cada uno de los usuarios de estos medios de transporte. Ustedes como Fusina y a través de la Fuerza Nacional de Antiguares y Pandillas ¿hay denuncias de extorsión de estas rutas? Tenemos denuncias de extorsión estamos investigando estamos dándole seguimiento a muchos de los problemas que se presentan y tenemos algunas personas identificadas en esta situación y próximamente se van a hacer algunas capturas de esta gente que está haciendo la extorsión. Los recorridos que van a hacer serán permanentes durante ¿hay actividad de la ruta? Vamos a estar permanentes esta es una es una operación que comenzamos el día de hoy permanente lo vamos a hacer en una forma alterna podemos estar el día de hoy aquí en Tiloarque mañana vamos a estar en otra ruta les vamos a dar la información a ustedes en el momento de que vamos a tomarnos otra ruta para que también estén informando a la población de la seguridad de cada una de estas rutas que nosotros tenemos coordinadas allá Muchísimas gracias Coronel Moncada Jefe de Operaciones de Fusina con este trabajo que realizan acá en esta ruta de incidencia donde ayer y hoy pues no están operando los transportistas de este sector compañeros junto a José Oseguera y a la Francisco Bolas Cantuna retorno con ustedes nosotros con el principal Diable Como Habla Televisión Digital